Hola, soy Lorenzo de atareado.es y después de la ida de... iba a decir ida de olla, pero bueno, en fin, tú ya me entiendes. Después del capítulo anterior de píldoras pitónicas en el que hablé de interfaces, clases abstractas y polimorfismo, hoy toca otro temita, mucho más sencillo y mucho más práctico, sobre todo a corto plazo. No quiero decir que la parte de polimorfismo, clases abstractas e interfaces no sea potente, que no tenga mucha utilidad, pero a corto plazo, sobre todo como te decía en el vídeo anterior, si acabas de aterrizar en el mundo de Python, si acabas de aterrizar en el mundo de las clases de los objetos, pues probablemente esto te resulte un poco pesado. Pero lo que te voy a hablar hoy, seguro que le sacas provecho y le sacas utilidad de inmediato, porque hoy te voy a hablar sobre cómo puedes leer y escribir en archivos. Sí, cómo puedes escribir y leer, pues texto, contenido binario, cómo puedes leer y escribir en archivos, básicamente. Y me voy a ceñir única y exclusivamente al texto, porque después de la fumada del pasado píldoras pitónicas, del pasado episodio de píldoras pitónicas, toca algo sencillito, fácil, cómodo, práctico y sobre todo de mucha utilidad. Así que vamos directos al turrón. Voy a abrirme un ejemplo .pi, voy a borrarme esto y vamos a crearnos una funcioncilla, que lo único que va a hacer va a ser abrir un archivo de texto y escribir algo. Por ejemplo, with, fíjate cómo lo voy a hacer, with openarchivo.txt y ahora le voy a decir que sea para escritura. Le digo, con el archivo este, y lo vas a llamar fw, haz lo siguiente, fw.write, hola, hola amigos. Y ahora, pues ya está, ya hemos escrito en el archivo. Def, y ahora vamos a escribir if, vamos a escribir aquí main, no me deja, if, imname igual a main, aquí yo he puesto leer, pero claro, esto sería escribir, mejor. Y escribir. Vamos a ejecutarlo. Y ya lo hemos ejecutado. Y tú dirás, ¿y lo has escrito? Bueno, pues aquí está. Fíjate, archivo .txt y ahí está, hola amigos. Si no te lo crees, aquí lo tenemos otra vez. cat, archivo .txt, ahí está, hola amigos. Vamos a abrir otra vez. Y ahora, en lugar de escribir, lo que vamos a hacer es al revés. Bueno, antes de nada, sobre todo el tema de la sintaxis. ¿Por qué así? ¿Por qué with open as fw, fw.write? Bueno, pues porque con esto nos aseguramos que cuando salgamos de esta forma de escribir, el archivo se ha cerrado. Fíjate que podríamos hacerlo de la siguiente otra manera. def escribir 2 y sería fw igual a open archivo 2.txt y lo vamos a abrir como escritura, fw.write y ahora hola amigos 2. y fw y aquí, al contrario de lo que hemos hecho en el ejemplo anterior, hay que cerrarlo. Close. Ahora, si ejecutamos escribir 2, pues ahí tendremos el segundo archivo. ¿Ves? Es exactamente lo mismo que en el primero, pero si te das cuenta, en el primero, pues como que queda mucho más claro. En esta forma queda mucho más clara. Utilizas, por supuesto, menos líneas. Al final, en lugar de utilizar 3, utilizas 2. Pero bueno, todo está bien. Y ahora lo siguiente. Ahora lo que vamos a hacer es, en lugar de escribir, vamos a leer. Leer. Y lo vamos a hacer de la misma manera. With open archivo .txt De lectura. Antes lo hemos hecho de escritura, ahora de lectura. As.frv.fr y ahora hacemos fr.read Nada más. Esto le decimos contenido igual a fr.read Y ahora lo imprimimos. Este ya no existe. Y ahora hacemos leer. Y ahora lo ejecutamos. Y ya has visto. Nos ha imprimido lo que hemos escrito anteriormente. ¿Qué más cosas podemos hacer? Bueno, podemos leer con el contenido codificado en UTF-8. UTF-8 es una forma de codificar. ¿Vale? Entonces, podríamos hacer esto exactamente. Encoding igual a UTF-8 Y para leer, evidentemente, tenemos que hacerlo de la misma manera. Claro. Encoding UTF-8 Ahora hacemos la misma. Escribir y leer. Ahora lo hemos escrito y lo hemos leído. Vamos a escribir Y ahora vamos a salirnos de aquí. Vamos a en archivo .txt perdón, archivo cat archivo Bueno, has visto que no hay ningún tipo de diferencia. Esto simplemente sería para escribir con archivos de texto. Luego, la siguiente sería, por ejemplo, si en lugar de hacer esto que hemos hecho anteriormente si en lugar de escribir ponemos anadir en vez de añadir y aquí ponemos ra y ahora vamos a hacer lo siguiente escribir y ahora en vez de escribir vamos a hacer anadir de añadir, ¿vale? te das cuenta que lo que estamos haciendo es añadir lo que pasa que nos lo pone todo en la misma línea si quisiéramos que fueran líneas distintas era en anadir ves, ahora nos lo está imprimiendo en la siguiente línea para leer también podríamos en lugar de leer todo el contenido de un solo golpe podríamos leerlo por líneas que serían líneas igual a fr.readlines y ahora simplemente sería forlinea forlinea in líneas dos puntos print línea que al final nos va a dar el mismo resultado pero bueno interesante, ¿no? y luego también podríamos hacer otra cosa hasta ahora lo que hemos hecho ha sido siempre leer y escribir en en modo de texto pero también podemos leer y escribir en modo binario entonces para escribir en modo binario sería def escribir vamos a poner escribir b y lo que vamos a hacer es lo siguiente with open archivo voy a poner archivo bin y aquí como voy a escribir en binario es write b write binary as f write a mí me gusta ponerle siempre así como pero bueno fw.write y ahora pues ponemos aquí por ejemplo cosa ¿qué es lo que va a pasar? bueno primero ya has visto que nos dice que que esto no puede ser así no puede escribir así directamente entonces lo podemos en encoding encode to utf8 ¿por qué? porque no lo puede escribir no puede escribir un texto como binario ahora si hacemos escribir b b lo ejecutamos vamos a salirnos y vamos a ver qué es lo que qué es lo que tenemos aquí era archivo punto bin al final no hay nada nos lo ha escrito exactamente igual pero bueno ahí lo tienes y luego por último y para concluir el tema de los permisos porque hasta ahora lo que hemos hecho ha sido leer escribir pero ¿qué sucede si te fijas? estos archivos tienen este formato que es 600 o sea perdón 6 de r rs4 w2 4 y 4 quiere decir que este archivo el archivo por ejemplo .txt lo puede leer y escribir lo puedo leer y escribir yo lo puede leer cualquier persona de mi grupo del grupo Lorenzo y lo puede escribir cualquier persona del mundo mundial ahora esto lo podemos cambiar porque podemos hacer chmod chmod por ejemplo 600 archivo 2.txt y si ahora volvemos a hacer la misma operación si te das cuenta ahora se ha quedado solamente en archivo bueno pues esto mismo lo podemos hacer desde python simplemente sería bim bim ejemplo y ahora vamos a poner def permisos y lo que vamos a hacer va a ser vamos a ponerle permiso única y exclusivamente de lectura a mi usuario entonces archivo .txt perdón def permisos y lo que vamos a hacer va a ser para poner permisos utilizamos el módulo import os y hacemos os.chmod el nombre del archivo que hemos dicho que va a ser archivo .txt y esto se escribe de la siguiente o así y ahora hemos dicho que vamos a ponernos para nosotros 4.0 0 permisos y lo vamos a ejecutar ya lo hemos ejecutado ahora salimos ls-la y fíjate archivo solamente tiene permiso de lectura hemos hecho lo mismo que hacíamos a través del sistema operativo bueno a través directamente del comando chmod esta vez lo hemos hecho directamente desde python es decir todas las operaciones que haces habitualmente desde el sistema operativo las puedes hacer también desde python todas no pero muchas sí entonces en lugar de lanzar una secuencia para ejecutarlo directamente en el sistema operativo esto lo puedes hacer a través de python o es más en un momento determinado con tu aplicación lo que puedes hacer es crear un archivo un archivo de texto y darle permisos para que solamente tú lo puedas leer o que otro usuario lo pueda leer o que un grupo de usuarios lo puedan leer es decir podríamos hacer lo siguiente en nuestro vamos a hacer aquí un ejemplo que le vamos a llamar uy me pasa de listo secreto y ahora vamos a crear with open secreto punto txt con de lectura y encoding utf8 as para escribir hemos dicho fv esto es un secreto y además le cambiamos el permiso ejemplo ahora lo ejecutamos ejemplo punto python y ahora que tenemos aquí nuestro secreto donde solamente podemos leer es más fíjate si yo hago bim secreto punto pi secreto punto txt y ahora pongo ya te has dado cuenta ¿no? modificado ahora le digo a guardar y has visto que me ha dicho la opción read only está activada no puedo escribir cat secreto pues ahora sí que me ha dejado modificarlo ¿por qué? porque he forzado que me lo modifica la modificación pero en general no voy a poder siempre me va a salir esa señal de que no puedo modificarlo y nada más esto es lo que te quería mostrar ya has visto lo fácil que es tanto leer como escribir archivos en python súper sencillo además con una sintaxis muy clara no te tienes que preocupar ya ni siquiera de cerrar los archivos de esta manera los cierra solos esto por un lado y luego por otro lado también tienes la ventaja de poder modificar los permisos que tiene un determinado archivo de forma que o solamente tú lo puedas leer y escribir o lo puedan leer otras personas o solamente lo puedan modificar un grupo en fin que tienes ahí todo ese tipo de posibilidades para que otros usuarios puedan o no modificar tus archivos y esto es lo que te quería contar nada más nos vemos en una siguiente píldora pitónica hasta luego chau